... Investigadores de la policía de Miami Beach estrechan el cerco sobre el asesino de Camille Patel, el gerente de la tienda Prada. Después de arrestar en las últimas horas al conductor del vehículo robado que utilizaron para perpetrar el crimen, Olansen Hogueras se encuentra allí en la policía de Miami Beach con lo último, Olansen. A casi dos semanas del asesinato de Camille Patel, el gerente de Prada, la policía de Miami Beach arrestó en las últimas horas a uno de los dos sospechosos involucrados en este homicidio, mientras que identificó públicamente al hombre que abrió fuego, al sospechoso que mató a la víctima. Una jueza de Miami-Dade negó la fianza a Jeremia Grant Dorbillus, de 31 años, acusado de asesinato en primer grado por la muerte el pasado 25 de enero de Camille Patel, de 25 años de edad, mientras se caminaba junto a su novia Kathy Park por Collins Court, un callejón aledaño a la popular española Way en Miami Beach. Dos semanas de investigaciones intensas, no solo con los oficiales de aquí, pero oficiales de otros condados, el team forénsico de nosotros, eso es lo que logró en este arresto esta mañana. Según el reporte policial, Dorbillus era la persona que condujo el vehículo Honda Accord color blanco, del que se bajó su amigo Tyron Jackson para dispararle a quemar ropa a Patel por razones aún desconocidas, en medio de una luz de conjeturas que van desde una ejecución premeditada por sicarios hasta un fallido asalto para robarle. Es una posibilidad, sí, pero eso es que no se sabe. La víctima, el señor Patel, parece que no conocía a estos sujetos. El informe policial indica que un testigo identificado solo como Shaw estaba de pasajero en el Honda Accord blanco robado, y que contó que Dorbillus señaló a la víctima, Camille Patel, y su acompañante Park, y que cuando el vehículo se detuvo en el callejón frente a ellos, Jackson bajó con una pistola, confrontó a Patel y le disparó dos veces. Dorbillus había sido arrestado e interrogado por la policía de Miami Beach la semana pasada, pero fue liberado horas después en una presunta estrategia de seguimiento de las autoridades. Por dos semanas hemos estado hablando con varias gente que pensamos que estuvieron involucrados, pero no podemos arrestar a alguien hasta que tenemos suficiente evidencia para llevarlo a la cárcel. Por su parte, en las últimas horas, detectives de Miami Beach intensificaron la búsqueda de Jackson, de 32 años de edad, que se cree que está armado y es peligroso. El fugitivo tiene una herida de bala en su pierna derecha por una disputa anterior al asesinato de Patel. Le cuesta trabajo caminar. Él fue baleado anteriormente en la pierna derecha. Jackson tiene un largo historial policial y ha sido arrestado 20 veces en Miami-Dade desde el 2004. Para mayor escándalo, en el 2014, un juez sentenció a Jackson a sólo 12 días de libertad condicional por entrar ilegalmente a un edificio, robo en mayor cuantía y posesión de cocaína. Hola, Anza Nogueras, pasamos al estudio y más noticias. ¿Qué pasa si losêtes de la videojube hacen el número xci 울pó suلos en la quaal? ¿Qué pasa si los si los不了anPDильveis hacen el planeta? ¿Qué pasa si los devastación son los diseños en el centro? ¿Istifiano de Spectologí? ¿Qué pasa si los doctores hanbernado le dicen ¿qué pasa si los insectos y Bastos afectan? ¿Os at Freddypsy punto firman?